Pasemos a otra información y es, y escuchemos un audio de Ernesto Llanjure, yo no sé si en miro lo tenga listo ya, Ernesto Llanjure es un columnista, fue columnista del Espectador, un hombre que siempre ha estado pues en defensa de lo que algunos llaman la derecha, no lo llamo de la derecha, yo digo en defensa de lo que debe defenderse, de la legalidad del país, del buen camino del país. Ernesto Llanjure ha hecho conocer un audio donde él da su opinión muy personal de lo que tiene claro es Laura Sarabia, una muchachita de escasos 30 años que es la mujer más poderosa de este país, si tenemos el audio, miro, vamos con ese audio. Bueno, Laura Sarabia es una cosa que parece una novela de Corintia, una novelita rosa, entonces la señora le pone los cuernos al marido con el abogado de Petro, que es un tipo ahí rarísimo, también de Tierra Caliente, y el ex marido muerto de la rabia y con los cuernos sale a filtrarle a los medios detalles de cómo funciona la operación criminal de Sarabia y de su hermano. El ex marido también está teniendo un gran aliado que es Armando Benedetti, que desde su guarida diplomática allá en la FAO está ajustando cuentas con Sarabia, ya que lo dejó por fuera de todas las triquiñuelas corruptas en las que está participando. Lo cierto es que la mujer de confianza de Petro no es nada más que una vulgar carterista, cuando ella trabajaba en el Senado con Benedetti precisamente le robó la tarjeta de crédito a una compañera y la usó, la tarjeta de crédito, como básicamente una reducidora de esas de la calle. Debe andar con puñal o con navaja entre la cartera, no les quepa la menor duda. Bien, Rubén Darío, pues Jan Jure se va más claro, muy de frente a Jan Jure sobre su opinión muy particular de Laura Sarabia. No es más ni es menos que una vulgar carterista, le dice Ernesto Jan Jure a Laura Sarabia, complementando lo que dijo en su momento Armando Benedetti, pues es una vulgar carterista colla, simple. Y no son palabras mías, son palabras de Armando Benedetti. Armando Benedetti la bautizó la colla del Palacio de Nariño a Laura Sarabia. Y ahora Jan Jure le dice, es una vulgar carterista, se robó una tarjeta de crédito cuando trabajaba en la UTL de Armando Benedetti, tarjeta de crédito con la que hizo Ochas y Panochas. Pues bueno, ese es el gobierno que tenemos, un gobierno absolutamente vergonzante en toda la historia que yo haya conocido de este país, Rubén. Es la sumatoria de todas las desgracias de Colombia, del gobierno de Gustavo Petro, y no pasa nada. Vivimos de escándalo y escándalo y escándalo y escándalo. Le iba yo a Daniel Sanper, hijo, el hijo de Daniel, el columnista de Sanper, y decía Daniel Sanper, hijo, no, espérenme, mándenme de a un escándalo siquiera mensual, no me lo manden todos los días de a uno, ni de varios a la semana, porque así no puedo, mándenme de a uno. Decía Daniel Sanper, tiene toda la razón. Escándalos diarios, corrupción diaria, y además, con el acostumbrado aire de Petro, de sabelotodo y de intelectual, como queriendo decirle a todo el mundo, ustedes no saben nada, yo soy el que sé, yo soy el presidente, yo soy el dictador, ustedes son unos pelafustanes que apenas saben comer y levantar la cuchara y cepillarse los dientes. No. Así que Rubén Darío, no podemos esperar menos de ese gobierno nefasto que tenemos a cargo del señor Gustavo Petro. Lo cierto es, pues William dijo, que esto indica claramente que lo que dijo la negra vicepresidenta Francia Márquez se está cumpliendo, viviendo sabroso, ellos, nosotros no, nosotros y sobre todo los que nos atrevemos a disentir de ese gobierno funesto, pues nos vemos en calzas prietas muchas veces, ¿no?, para salvaguardar incluso nuestra integridad personal.